Director, por favor. We're ready for you, Your Majesty. Three, two, one. Are you planning to stay another year at home? No, no, me diría cualquier cosa. Ay, cómo me está pegando en hacer el programa, por Dios. Sí, decime. No. No. ¿Por qué no viene Maluma? ¿Estás loco? No, te lo teníamos a Maluma hoy. No, no te puedo creer. Pará que estoy poniendo un café. Pará. ¿Cómo no viene Maluma? Pará que te pongo en altavoz, Chato. Pará, pará. No, no te puedo creer. ¿Pero qué pasó? Pero justo ese aeropuerto es el que cierran, Chato. No lo puedo creer. Por Dios, justo el día del comienzo del programa. Dejate de joder. Y lo tenés ya tranquilo, ¿verdad? Ay, hola. No. ¿Qué pasó? ¿Para? ¿Pero qué hiciste? No, no toqué nada. ¿Qué hiciste? Ahí explotó. Salí, salí de acá. Pero salí ya. No sé. Te podés morir electrocuta. Mirá, causate la explosión. No podés meter en metal. Ay, por Dios. Susi, lo único que hice fue poner una taza de café ahí. Ay, Dios mío. ¿Por qué no acepté yo el trabajo de Susana Jiménez? Mi computadilete. Cuidaba tres perros y no me bancaba esta ronda pelota. Ay, no, Susi. ¿Qué sé yo? Nada. Arranco el programa, nada. Uno está con esos días. Uno está prendido fuego. ¿Uno qué crees que te diga? ¿A quién se le ocurre meter la cuchara en el...? Yo no lo puedo creer. Yo la metí ahí y no me dijo ahí. ¿Querés que te diga una cosa? Es como meter al polaco con Barbie Silencio en la cadena. Justo me dijo el chato. Justo me dijo el chato con el polaco con Barbie Silencio en la cadena. Qué hijo de puta que no haga. Pero ¿cómo te gusta la joda? No. No. No, no. Que te gusta el rey. No, sabes. Te gusta. No, sabes. Susi. Te voy a preparar una sopita de murciélago esta noche. No, sabes que soy amor y paz en todo momento. Nos conocemos hace tanto tiempo, Daria. Nos conocemos hace como 11 años, no sé, 6 meses y 15 días que nos conocemos. ¿Qué hora tenés tan clara vos esa? Sí. ¿Por qué? Claro. ¿Qué estás pensando? ¿En despedirme? Estás loca vos. Estás loca. Eso es de la familia. ¿Cómo por eso? De la familia. Sí. Nunca un abracito. Nunca una entrada para ir a ver un famoso. Nunca la llave de Toncito Para ir a dar vueltas y sentirme Mirta alegrada Y con todo lo que te he dado en mi vida Pero si te adoramos, Susi, te adoramos A ver, decime ¿Qué día es hoy? El día que empieza el programa ¿Qué? El centro del mundo ¿Qué sé yo? No sé ¿Qué día es hoy? El día de mi cumpleaños No, Marcela No podés ser tan pelotudo Perdona, mi hermano toma las llaves ¿Qué pasó? Hoy es mi día libre No, no te pongas Agarré el autito y pícatelas ¿Y vos te vas? No, no te pongas No, tranquilo Es Paulini Vamos, chiquito, carajo Marcel Vamos, volvemos con el programa Volvemos con todo Tenés la rueda pinchada La tenés que cambiar No te puedo creer, la puta madre La alegría con la que venías Pero esto es recién Si se acabó de salir de la cochera Sí, fue recién Ahí en la recién ¿Cuántas son los videos? Sí, tengo todos los videos ¿No te vas a fijar ahí? ¿Qué me viste, cara de vigilante a mí? Yo no soy un careta como todos ustedes los famosos Vos sos un careta Sí, porque adelante se tiran flores Después por atrás, atrás Se la mandan a guardar Yo no soy así, ¿entendés? Yo estoy en el chat del edificio, ¿sabías? ¿Qué? Con mensajitos O audios Pero, pero Ayudame, ¿puedes dar una mano? No, sí, puedo, puedo Pero no Estoy cansado de pagarle los incendios Viejo, a todos ustedes Uy, qué mal estás yo Yo sí que tengo código y no cuento nada ¿Viste el viejo del noveno? Sí Se trajo a la pibita a vivir al 9 Él está al 9, se trajo al 10 Sí, tremendo No te puedo creer ¿Viste el del 15? ¿Lo tenés el del 15? Sí El que vas a ganar conmigo, el de Canozo El de ese, tipo grande Sí, tipo grande Usa chupines Sí, lo vi ¿Sabés para qué usa los chupines? Es para tapar la tobillera electrónica No, un turro Un turro Igual la peor, te digo, la del 24 Lo que pasa es que andas con tres tipos a la vez ¿Qué 24? Si el marido supiera ¿Qué 24? Qué 24 El B, el otro Ah El otro, el otro, el otro Escúchame, dame una mano, dale En serio, en serio No, te cobrido, viejo Qué chiquito esto, chiquito el otro ¿Qué te pensás que soy un esclavo? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy, viejo? ¿Qué me vas a pedir ahora? ¿Un cantante para tu programa? Te lo podría pedir porque recién me llamó el chato Que se nos cayó Maluma No, me llamó el chato ¿En serio? Sí, recién Escúchame, flaco Me cambié la goma afuera Que te cito todo esto liberado Te tengo que dejarme Llegó un mensaje Uy, qué boludo, mamá mía Un boludo que prendió fuego el microondas Dejó cuatro pisos sin luz ¿Qué salame, por Dios? Si, Remo va a dejar la taza con una cuchara de metal ahí adentro ¿Cuándo dije cuchara de metal yo? ¡No! Mirá, mirá lo que me pasó Buenos días, señor Van con toque, capo Van con toque ¿Sostené? Estoy cambiando la rueda Esto es un quilombo ¿Tienes recién? Por real de gusto la llevamos Veinte cuadras en llanta La goma La cambiamos en la gomería Yo te tengo, vos Te tengo ¿Dónde te voy a colar? De los ochenta y seis ¡Claro! Yo de los ochenta y seis Sí, colective ¡Claro! ¡Ah, claro! Y la voz a González Catán Sí, me pasa Sí, me pasa Claro Me pasa que es un quilombo Porque justo pinché la cubierta Y hoy es el día Hoy arrancamos Tengo todos Todos esperando Y hoy empezamos Hoy tenemos todo ensayado Todo ensayado Hoy salimos a la cancha Nosotros teníamos todo ensayado Está bien Yo me estoy comparando ¿Cuántas veces que no salís a la cancha? ¿Un año? No, más Estás rascando el huevo No, ¿cuándo? Te estás rascando el huevo Hace dos años No, dos años No, mucho menos Mucho menos ¿Estás loco? ¿Cómo puedes decir? Tú mirá cómo está ¿Vas a salir a la cancha así? Sí, perfecto Este es perfecto Despertá Estoy despierto Cabeza, elefante Despertá Sí, no, el 7, el 11 El 9 Te están morfando ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, se juntaron todos ¿Para quién? Estoy barro Estoy perfecto Está bien ¿Estás transpirando? No, ¿dónde? No estoy transpirando Sí, la boca blanca No, no tengo La boca blanca No tengo la boca blanca ¿Dónde? ¿Cómo es blanco? Ya te va a reír ¿Qué? ¿Vas a tomar agua en el vidó? No, no, el vidó No, no, no Este vidó, mirá Hasta acá tomo el blanco Y ahora vas a tomar agua No, el vidó no Si no tengo sed Eh, tenésse, tenés la boca blanca No, no Si no le pasó nada No, no, del vidón no Este vidón sí Porque te lo guardamos para vos Toma Buen día A la barbería Buen turno Vení a ver al Tano ¿Sacaste turno? Sí, turno Preguntale por el Tano Porque me mandó un amigo de él ¿Ves a la turno? Está bien, pero te estoy diciendo Que no es necesario ¿Cómo hago para sacar turno? No, le estoy haciendo un pito Ah, bueno, perdón Bueno, te tenés que bajar La aplicación de la barbería ¿Te la bajaste? Pero si estoy acá ¿No me puedes dar una mano a vos? ¿Para qué me bajar la aplicación? ¿Tenés Android o Dios? No sé de qué me estás hablando No tengo ni idea Yo lo que tengo es un iPhone ¿Qué hago? Bueno, andá al App Store Y bajate la aplicación que dice Barbería el Tano Sí, acá está la aplicación Perfecto Barbería el Tano Sí, acá está Acá está, listo ¿Y cómo sacó el turno ahora acá? Hola, mis amores Acá estamos En vivo Vamos a arrancar con el channel ¿Qué hace? Ah, ah, ah Pelvis, 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 pelvis Solo los atiendo a todos En el teléfono Estamos acá con un amigo A ver, baila un poquito Pelvis, pelvis No, es que no se baila Me da vergüenza No, por favor Bueno, fíjate en la agenda A ver si hay turno Al día que quieras venir A ver, acá está Sí, acá hay un turno A las 3 de la tarde A las 15 horas Bueno, ahora hace clic En reservar Sí Pero no lo entiendo Estamos haciendo todo esto Para que te Lo acepto Pero perdón Me lo decimos directamente Tengo que haber salido A la notificación De que yo te acepté la reserva Sí, ahí está Ahí está perfecto La notificación Tengo turno a las 15 Tengo turno ahora Pero más que querés venir hoy A esta hora, entonces Sí, sí, estoy acá parado Mi amor, sí, obvio ¿Cuándo voy a venir? Sí, ya va A esta hora, perfecto Sigue, viva ¿Qué hace? Perfecto Muy, pero muy buenas tardes Farbería al Tano Déjeme, por favor Que le tome la temperatura Otra vez No me dio ni bola Bien, ahora por acá El Tano es un amigo Ahí está Muy bien, pase por favor Que el Tano lo va a atender Estamos aquí para hacerle Servicio mucho, mucho Más dinámico y agradable El Tano Fígaro es un amigo Gracias ¿Quién es? ¡No! ¡Está el Marchilino! ¡No! ¡Marchilino está! ¡Está, no! ¡Más bueno! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué lindo verte, por Dios! ¡Tano! ¡Vamos, te quiero! Yo también te adoro No, no, pero te amo a mal, ¿eh? Gracias, maestro ¡Qué lindo! No, yo no sé por qué Porque no miro televisión Pero la verdad es que tengo locura Como el amor, ¿eh? De verdad, auténtico, ¿no? Gracias, gracias Y te detesto también Y te detesto porque no te olvides Que yo me crié en la Plaza José Sepa ¿Viste? Ah, me había dicho Andaba en el 15 por ahí ¿Viste? Parque Patricio Te suena, te suena Bueno, vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Sí, sí, veo que hay mitad artificial Mitad natural O sea, me metiste Pistolazos acá, ¿no? En la cancha de River Esto No, no, no Es todo mío, es todo mío Y además Te cuento Como estoy volviendo ahora a la tele Quiero sorprender a la gente Quiero sorprender Quiero hacer un cambio Quiero hacer un cambio Un cambio para el público Quiero sorprenderlo al público Y queda en tu casa, entonces En tu casa Y eso mejor para todo Estoy afilado Estoy afilado Quiero que vos me retoque Que vos encuentres el look mío Vos sabés hacerlo cambio Vos sos el uno Es verdad, es verdad Déjame verte Déjame verte El corte lo veo bien, Marcelo Lo veo, tiene cuerda y mi fuerza Yo le pondría un poco a tu piel ¿A la piel? A la piel, sí Otro color Otro color Si me permitís Sí, como no sabía, ¿no? Mirá Había pensado que la piel Podía cambiar de color Sí, no, no Esto es un producto italiano Nicola Di Bari Y vos lo usas ¿Cola Di Bari? Esto te va produciendo pigmento Esto viene de afuera, ¿eh? Esto, ¿qué hace? Permite que los pigmentos Empiecen a desarrollarse entre sí Y te va a dar un color muy lindo Está bueno, está bueno Hoy los voy a ver Porque sé que está maluma No, no, no Justo, me decís Lo vio justo en las promociones del 13 Pero no va a estar maluma No me digas Ah, bueno, por eso Yo tengo un compilado De los goles de Rocco de Bajay En el 73 Así que lo voy a ver En todo caso Bueno, escúchame, querido Te lo voy a fijar ¿Sabes lo que caso? Con esta toallita que está caliente A ver, a ver, a ver Ojo, papi, ¿eh? Ojo que veo Y vos con la rica Y vos con la rica de Jotá Bajay Se reían de nosotros Pero pará No he olvidado más No he olvidado más Pero pará, pará, pará Mirá, mirá como me dejaste la cara Mirá, mirá la frente Cómo me la dejaste Me dejaste la cara De color rojo Y bueno, rojo y camisa azul ¿Viste? Rojo y azul Volver a Boedo Poner La mamá del colegio ¿Querés que te ayude? Sí Que estás tan servicial ¿Por qué no venís a casa A ayudarme? Que tengo cuatro ¿Viste qué hora hacen en casa? También Tengo cuatro Tengo al de 19 en mi habitación A la 17 en la suya Al de 15 en el comedor Y después al de 8 Lo tengo en el lavadero Mientras que lo hago en la ropa Sí, te entiendo El perro que ladra La maestra que se queja Porque se escucha el ruido De lavarropa de fondo Perdón, señorita Perdón O yo lavo la ropa, señora O usted le enseña Las tablas a mi hija Después, no sé Si vos has hecho zoom Alguna vez Sí, algunos he hecho Viste que no podés pasar Por atrás de la cámara Porque no se puede ver Tengo que andar reptando Por un lado a otro Para que no vea Igual te pregunto Una nota me llegó el otro día Una nota Ausente me pone No, te puedo creer Ausente Sí, me quedé sin internet Qué ausente Qué es, sí Qué es sin internet Sí, sí, sí Pero pará No tenés tu marido Que te ayude, nadie Mi marido, divorciado Cuatro hijos Tengo que hacer los deberes Para los chicos Qué lásperes El otro día, sabés que Me tuve que ocupar De que la más chica Entienda la crisis De Argentina del 2001 Un montón Porque había que explicarle A la nena Que hubo seis presidentes De la Rúa De la Rúa Puerto Rodríguez Saca Maño Puerto otra vez Dual Es una locura Si teníamos la historia De Reino Unido Es más fácil Porque tiene la misma reina Hace 70 años Entonces ya está Te acordás El nombre de Isabel Por Macedo Y ya está Por Macedo Claro A vos esa risita La tengo en algún lugar ¿No? Es como Bueno, eso es lo que yo Te quería decir Claro, porque esta noche Arranco justo el programa Matías Lámez Matías Lámez A ver cuando se te va Por el turismo Que en mi coche Tengo hace un año En departamento No, pero no soy Matías Lámez No, pero no soy Matías Lámez Se me está viniendo No, no, pero escuchame Ponete las pilas Para que no soy Matías Lámez No soy Matías Lámez Y te olvidaste El monopatín Me viene más Por Dios Ahí está esperando Claro Así 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 Pablito Qué lindo verte Tanto tiempo Cuantón Qué alegría Por Dios me das Mira como estás Estás entero Loco Lo vemos también Esta barra Pero por Dios Cabeche cabezante Felicita Si perdona la tardanza Pero te estaba hablando Con un amigo Me parece que un boludo Metió en el microondas Una taza de café Con una cucharita de metal Para calentarlo No sabés Saltó los tapones De todos 60 departamentos Se me retrasó Todo eso en el trabajo ¿Perdoná? ¿Perdoná? Un boludo importante Un boludo importante ¿No te va a sacar La máscara para No, no, no Imagínate si me llegan A hacer un ofrecimiento laboral Y no lo puedo hacer Porque no me cuide No, no, no ¿Te han convocado Al horno todavía? Sí Sí, sí, sí Bueno, me llamaron De la casa de papel 4 Ah, bien Sí Pero no agarré Porque a mi personaje Le querían poner bruselas Y en España está todo bien Pero acá bruselas Bruselas, ¿qué te dicen? Repollito de bruselas Y me llamó de igual Pero tremendo lo he llamado De la ley del orden ¿El de Estados Unidos? Para hacer un capítulo Terrorífico en Miami Además me quedé al lado de Disney ¿Qué es? Bueno, bueno Pero ahí dijiste que sí No, no, no Porque Miami Yo en Miami Imagínate Siempre hay algún guanaco Que te grita Eh, vigilante Te he venido A Casino de Miami Andante a Cuba No, no, no Marcelo Me quedo en casa Me quedo en casa Me queda en Argentina Pero espera Entonces justamente Lo que te venía Si te quedas aquí en Argentina Estás para agarrar algo acá Algún programa Algo acá Acá te agarro todo Acá en Argentina Sí Te hago un reemplazo De Ángel de Brito En Los Ángeles de la mañana Sí Te agarro De panelita De Beto Casino también Sí Estoy pensando Por eso te convoqué Y le cero tiro La apertura de Showmatch ¿Qué es la apertura de Showmatch? ¿La apertura de Showmatch? Sí ¿No te cierro? No, no No lo había pensado Pero... No, no Me parece raro Pero esperá Y si hacemos un mano a mano Un mano a mano Hace una entrevista Mano a mano Como la que hice con Maradona ¿Entendés? En su momento Digo Pablo Echarri Y yo ahí charlando Mano a mano ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo ves? Y el lingote de Guido No hay posibilidad No te estoy diciendo El lingote de Guido Pero pará 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 Estábamos por traer a Maluma Se nos cayó Maluma Y digo Echarri Y nada Persona internacional como vos Te ha llamado a todos lados Y yo qué carajo Tengo que ver con Maluma ¿Quién cree que cante feliz De los cuatro? No, no Que te la sabes Igual Dale No, no Esa cabeza está desesperado ¿Qué quiere? Que me tiene piedra por la calle Déjate joder Te estoy ofreciendo algo bien No, no Te prepara Pará Te enojó Te dije doscientas cosas Te lo titulo Yo quiero que esté solamente Que esté con nosotros En la academia ¿La academia? ¿Qué es raci? No, boludo No, claro No ¿Me escuchás? No No, pero es la academia No, no tomes a Mal Pero está bien No, pero para que te explique No te preocupes No te preocupes Si vas a romper Pero no, no Es showmatch Marcelo No te preocupes La academia Pero no tiene que ver con eso No tiene que ver con eso Vamos Vamos con todo Vamos, vamos Aguante, mato, che Pero Pablito Es showmatch la academia No, no la pegué Llegué acá Por cuatro tardes Mirá No, no, no ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Alto, alto Alto Arranca el programa Hoy por día En tres horas Arranca el programa Tengo que chequear todo Acá el que chequea soy yo Le tengo que tomar la temperatura Te adorno como caliente ¿Qué caliente? Acá el caliente Ay, no 38, 1 No, no, no Se está acomodando Acá se acomodó Acá está Caramba ¿Cuánto da? 38 a 38 Se es gracioso Por favor, se es gracioso Un segundito Vamos a ver acá Aguante ¿A quién estás llamando? Doctor Gustavo Carrizo ¿Puede venir acá a seguridad? No, que al nene Carrizo Está llamando Lo voy a tener que hisopar ¿Hisopar no? ¿Por qué me tengo que hisopar? El resultado No, no, el resultado No ando con el resultado Todo el tiempo acá No tengo un papel ¿No trajo la papelita? No, no tengo la papelita ¿No traes la papelita? No le voy a mentir en eso ¿Qué no se quiere hisopar? Me voy a tener un choripán Tranquilo Me puedo comer siempre ¿Cuál es el problema? El plico y el doctor A ver ¿Qué llegó? Desde abril que lo estábamos esperando No se quiere hisopar Pero no es que no me quiere hisopar Doctor, usted está mintiendo No es que no me quiere hisopar No es que no me quiere hisopar No traje el papel directamente Usted está mintiendo ¿Otra vez dos caprichos? Es un capricho El señor subjuego Yo le puedo decir algo con todo cariño Se acabaron los caprichos Esto terminó Los caprichos es otro momento de la vida Porque yo lo conozco Usted se pone caprichoso y lo para Hasta que no lo consigue Es que sí, que sí Yo lo conozco Fíjate con esto Y para arrancar Los viernes no voy No es así Los lunes arrancame más tarde Más temprano El miércoles no voy No es así, doctor No, ¿cómo? Estaban colegiales Sí, ando Estaban colegiales No le estoy diciendo Colegiales me voy Hola, don Torcuato Invade Llega, invade, don Torcuato No es así No es así Colegiales, don Torcuato Son 20 minutos 20 minutos 20 minutos Además, hoy nos está faltando justamente 20 minutos Porque se nos cayó Maluma Que venía a cantar hoy ¿Se cayó? Sí, se cayó Pero por favor, le voy a pedir algo No se lo cuenten a las autoridades del canal Por favor Lodo, confíen en ustedes Por favor ¿Usted le miente a las autoridades? No, no es una manera de decir No hay que mentir a las autoridades No, no, por favor ¿A usted le faltan 20 minutos en el programa? 20 minutos que sí Se nos cayó Maluma hoy ¿Le puedo dar una idea? ¿Sí? Usted cuando arranca el programa Todos los años Empieza, presenta Todo eso y en un momento aparece Suárez y Conevila Sí, están siempre Se saluda Hace algo Los dos que no se entiende nada Estira 20 minutos 20, 25 Con eso lo completa ¿Cómo lo ves? Bien, mal, regular Seguro Seguro como que iba a arrancar en abril del 2020 ¡Qué mala onda! Por Dios Usted sabe que está perfecto para arrancar El país lo está esperando Yo como dijo Riquelme Que evocas el patio de la casa Sí, me acuerdo la frase de Román Yo lo que creo que El 13 yo lo quiero mucho Para mí El 13 Es el patio de su casa Ay, qué lindo lo que me está diciendo Desde el 2019 No había pandemia No había coronavirus Cuando usted se retiró ¿Se acuerda? Totalmente, totalmente Pero estoy bien igual Vamos a volver Te noto perfecto Más joven que nunca Estoy perfecto Muy bien, muy bien Practica un poco Buenas noches, América Chau, chau, chau No, no Chau, chau, chau ¿Qué es esa mierda que hace? No, chau, chau, chau Ahí está Esa es el Tinelli Que es la gente que quiere ver Vamos con todo Vamos con todo Y arranca a las 9 El programa Y lo está esperando el país Perdón, a las 9 A las 10 y media arranca el programa No, no, no ¿Cómo? Yo me estoy yendo a mi casa Me estoy preparando A las 9 arranca el programa A las 9 A las 10 y media ¿Qué? A las 10 y media ¿Pero qué no va a saber el de seguridad Y el doctor no lo va a saber yo? ¿Usted no habla con las autoridades del ganado? No, no ¿Cómo le digo nada? Fede, el chato Pero suárico de Vila Tan loco ¿Cómo a las 9? Hablo con su arco ¿Pero cómo? Tan loco, no me avisaron Pero vaya, corra Tan todo Por Dios Gracias, doctor Gracias Fuerza No, no Tremendo Tremendo Me enteré ahí, por Dios ¡Datos increíbles!